Mi nombre es José Miguel Infante, he estado involucrado en Startup Weekend desde hace dos años y ha sido una experiencia sumamente transformadora, me ha cambiado la vida. He conocido un montón de gente, he podido viajar y conocer gente, no solamente a nivel local, sino a nivel internacional. Personas y visionarios que están cambiando sus comunidades, están cambiando sus países y a nivel global están contribuyendo por un mejor mundo, construyendo y proporcionándoles mejores condiciones de vida a las personas.